Soy el Capitán Steve Rogers, el Capitán América, y tengo una misión muy importante para ti. ¡Vengadores Unidos! Empecé con mi padre en unos estudios ahí en la coluna, en el centro de la ciudad, él tenía unos estudios que ya no existen, se llamaban Grabadora México, y ahí hacía con él radionovelas, desde los 5 o 6 años hacía radionovelas. Todo va de acuerdo al plan. ¡Arróllame! Le pondría a esa boca una sonrisa. El personaje del Guasón que interpretó Heath Ledger fue épico, ¿no? Y fue uno de los trabajos que más me costó porque tenía una carga emocional muy fuerte que me hacía que se me pusiera la piel de verdad china, pues, porque para entrar en ese personaje, pues tienes que empezar a sentir que estás como dentro de este mundo oscuro, dentro de este mundo de ser un asesino, un creador de caos. No, pues bueno, ya lo estaba esperando yo por él, no por mí, por supuesto, porque de repente decimos, ¡Ay, me gané el Oscar! ¿Cuánto? No, se lo ganó él, ¿no? De repente hay compañeros que sienten que están ahí también y que se lo ganan también ellos, y uno dice, ¿what? No, obviamente no, pues se lo ganó él. No, yo lo doblo y tratamos de hacer lo mejor posible con el trabajo de un gran actor como lo es Leonardo DiCaprio. Yo creo que se lo merecía desde el Lobo de Wall Street y, bueno, en esta fue, ¿no? Que de verdad le tocaba por méritos propios. No se van a marcar solos, ¿ok? Sin ustedes son inútiles trozos de plástico. Lo siento, Tony. Sabes que no haría esto si no tuviera otra opción. Pero es mi amigo. Yo también lo era. Pues he tenido la fortuna, empecé con Llamas a mí, que empezó a ser Chris Evans. Hicimos dos películas, de repente se acaba como esa saga y de la nada dicen, es el nuevo Capitán América. Y en ese inter, cuando empiezo a ser al Capitán América, sale también la película de Linterna Verde. Ayúdame a salvar mi planeta. Lucha. Lucha conmigo. Entonces me dicen, pues, tienes una o otra porque también me toca hacer a Ryan Reynolds en muchas películas. Ahora lo hicimos en Deadpool también. Pero me dicen, ¿quieres hacer esta o quieres hacer...? No, pues, el Capitán América creo que fue la mejor decisión de todas porque si no, no hubiera podido hacer Deadpool a Ryan Reynolds. Hola, ¿ustedes son mi familia? Pingüinos de Madagascar. Por ahí hacemos a... Se llama Cabo, que es un pingüino que habla como chucateco, que diría... ¿Dónde está Kowalski, Skipper? Porque necesito encontrarlo. Hago también a Mort, que sale también en la serie de los pingüinos de Madagascar, que diría... Me gustan los pies del Rey Yolín porque están súper apestosos. Imagínate con 30 años todas las cosas que no hemos hecho, ¿no? Beto, Beto, Betito, te quiero, Beto, Betito. No solamente, obviamente, no solamente cuando voy a dirigir una, ¿no? Este, veo mi película varias veces antes de dirigirla. Beto, Beto, Betito.